Soy estudiante de la UASH, como todos ustedes, y pues estoy iniciando mi internado apenas, inicié ahorita en enero. Había sido preceptor los últimos tres semestres más o menos, y ahorita estoy apoyando aquí en el grupo de estudio. La verdad me gusta mucho toda esta onda de dar asesorías, dar clases, tuve que dejarlo de preceptores por cuestiones de tiempo, y también, pues una disculpa por haber movido la sesión, también fue por cuestiones de tiempo y de carga de trabajo. Pero bueno, ya estamos aquí y espero que les guste. El día de hoy vamos a hablar un poquito de trastornos hidroelectrolíticos. Vamos a dar, yo creo que unos cinco minutitos más de tolerancia para los que vayan a ingresar, que todavía falten. Pero nos vamos a centrar un poquito más en lo que son trastornos del sodio y del potasio. ¿Por qué solo me metí en estos dos? Porque al final son los más importantes, son los más comunes, y que se pueden presentar por diversas patologías. Los trastornos del magnesio, del fósforo, del calcio, son un poco más específicos de repente de ciertos padecimientos, y pues verlos nos llevaría realmente a otra sesión. Entonces me quise centrar nada más en sodio y en potasio. Si más adelante les interesa hablar de los otros, siempre estamos abiertos a la posibilidad. Entonces ahorita vamos a dar un par de minutitos más en lo que se agregan los demás y comenzamos. ¿Qué te parece 6-5, Eduardo? ¿Por qué algunos me dijeron que no iban a poder asistir por cuestión de que se les cruzan con sus clases? Ah, perfecto. Sí, entonces 6-5 comenzamos. Va a quedar. Y qué bueno que te des el tiempo para estar con nosotros. Estamos muy contentos. No, no hay de qué, con mucho gusto. Gracias. 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 Sí, perfecto, ya son 6.5, entonces vamos a comenzar. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar un poquito de trastornos hidroelectrolíticos, más enfocado al sodio y al potasio. Primero voy a hablar un poquito de fisiología, realmente no voy a meter casi nada porque no es el objetivo de la clase, pero creo que sí sería importante recordar algunos conceptos. Entonces vamos a empezar por ahí. Bien, primero preparé un pequeño caso clínico pues bastante realista para sacar de aquí unas preguntas y ver si al final podemos resolverlas. Realmente solo son cuatro preguntas y son bastante sencillas, pero creo que son datos que de repente son importantes, nos los pueden preguntar o realmente influyen en el tratamiento de estos pacientes. Entonces primero vamos a comenzar leyendo el caso clínico, ¿no? Es un paciente masculino de 21 años de edad que acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal generalizado, además de náuseas, refiere a ser diabético tipo 1 de 8 años de evolución con poca dencia de tratamiento. Además menciona que no se colocó de manera adecuada su esquema de insulina los últimos dos días. Esto es un caso típico para los que quizás ya estén un poquito más avanzados o ya sepan un poquito más sobre diabetes. Es un caso clínico muy típico de cetoacidosis, ¿no? Pacientes con mala adherencia al tratamiento, diabéticos tipo 1 sobre todo, que se presentan con dolor abdominal porque estos pacientes se deshidratan y presentan isquemia mesentérica. Entonces al llegar se le hacen unos laboratorios y los más importantes es que encontramos una glucosa de 541, arriba de 300 ya la podemos considerar para cetoacidosis diabética, creatina de 2.2 está elevada, ¿no? Sodio de 128, potasio de 6.1, una gasometría con pH de 7.2, bicarbonato de 6 y PSO2 de 15. ¿No? Entonces la primera pregunta sería, y pueden irlo contestando en el chat si gustan, ¿cuáles son los valores correctos de sodio y el potasio? Y ahí tenemos las cuatro opciones. Bien, vamos empezando con respuestas correctas. Como mencionaba, son preguntas bastante sencillas, pero son datos súper trascendentes que nos debemos saber sí o sí. Y la siguiente es, en caso de que el paciente presentara en un electrocardiograma ondas T picudas y aplanamiento de la onda P, ¿cuál sería la primera línea de tratamiento que se va a instaurar? Unos segunditos para que dejen sus respuestas. Unos segunditos para que dejen sus respuestas. Vamos a aclarar todos estos puntitos. Y perfecto. Bueno, vamos a la que sigue. Después, mismo caso, si el paciente requería reposición de potasio, en caso de que el potasio esté bajo, algo muy importante es que los pacientes con cetoacidosis pueden presentar distintos niveles de potasio. A veces inician con potasio alto, después disminuyen en el tratamiento. Ahorita vamos a ver por qué. Y a veces hay que hacerle reposiciones de potasio. Entonces, si estos pacientes requirieran una reposición de potasio, ¿cuánto es el máximo que se puede pasar de miliequivalentes por una vía periférica? O sea, por un catéter que se puso en el brazo, por ejemplo, no por una línea central, subclavia, lo que sea. ¿Cuánto es el máximo de miliequivalentes? Ahorita que respondamos la pregunta, les voy a explicar por qué. Entonces, a ver, vamos dejando sus respuestas, por favor. Perfecto. Unos segunditos más y pasamos a la última. Y por último, ¿cuál es la cantidad de miliequivalentes de sodio que se deben reponer en las primeras 24 horas en una hiponatremia en general? Vayan dejando sus respuestas. Bueno, unos segunditos más y continuamos. Bueno, al final vamos a resolver esas preguntas y espero que muchas más dudas queden resueltas. Cualquier duda, no tengo ningún problema si me van interrumpiendo. O si las quieren dejar para el final, también está bien. Ninguna de las dos me causa mayor inconveniente. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de fisiología. ¿Qué cosas son las que quiero que queden claras de fisiología al inicio? Pues primero, ¿cuál es nuestro balance de líquidos diarios? Realmente, hacer balances es más difícil de lo que parece. Y en su momento les tocará hacer bastantes balances. Es muy sencillo, no en un paciente sano, pero en un paciente, en un niño con diarrea, en un anciano con diarrea, en pacientes que tienen cirugías abdominales y que están perdiendo muchos líquidos, etcétera. Es mucho más complicado, ¿no? Pacientes con trastornos neurológicos y endócrinos con diabetes insípida, síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿no? Hacer un balance se vuelve mucho más complejo. Pero ¿qué quiero que quede súper claro? Que primero, siempre vamos a tener ingresos y egresos, ¿no? Los ingresos se pueden dividir de forma sencilla en los líquidos que ingerimos y los productos del metabolismo, el agua que nosotros producimos en las distintas rutas bioquímicas, ¿no? De nuestro cuerpo, que esa suele ser de 200 a 300 mililitros, nada más. El resto de todos los líquidos realmente los ingerimos, tanto por agua pura o por los demás alimentos, ¿no? Al comer una sopa tiene agua, comer carne tiene agua, ¿no? Todo tiene agua. Entonces, aproximadamente esto va de los 1,500 hasta los 2,300, ¿no? En este promedio, Gaitan le pone 2,100 mililitros, ¿no? Siendo que tenemos un total de ingresos de 2,300. Y entonces, para mantener una homeostasis correcta de líquidos, todo lo que ingresa tiene que salir, ¿no? Entonces, nuestros ingresos son de 2,300. Nuestras pérdidas tienen que ser de 2,300 también. ¿Cuáles son las más importantes? La orina y la más cuantificable, ¿no? En todos los pacientes que llegan en estado de choque, que tienen algún trastorno hidroecrolítico, de preferencia hay que tenerlos con una sonda urinaria para poder ir midiendo cuáles son sus pérdidas por esta vía, ¿no? Entonces, en general, pues de 1,000 a 1,500, ¿no? Pero pues sabemos que eso puede ser variable, es de mucho menos. 500 mililitros o menos en pacientes que están deshidratados, que tienen algún trastorno renal. O hasta 20 litros, ¿no? En pacientes que tienen diabetes insípida, por ejemplo. En las isas se pierde aproximadamente 100 mililitros de agua. En el sudor y en reposo se pierde aproximadamente 100 mililitros de agua y obviamente una temperatura estable. Y las pérdidas insensibles, ¿no? Que son estas pérdidas de las cuales no nos damos cuenta, pero que están sucediendo, ¿no? La de la piel por la evaporación del agua. Todo el tiempo se está evaporando esta agua que mantiene hidratada nuestra piel. Y la pérdida insensible por los pulmones en cada expiración, ¿no? Cada vez que expiramos, soltamos aire húmedo y así se va perdiendo un poco de agua. Y si pueden ver, realmente es bastante considerable, ¿no? Estamos hablando de que una persona tiene de 600 a 700 mililitros de pérdidas insensibles durante el día, ¿no? Entonces, si uno no está compensado loco en las ingestas, pues esto puede afectar. Y en el caso del ejercicio prolongado, pues incrementan las pérdidas insensibles por pulmones y por sudor, ¿no? Y obviamente va a disminuir la orina para contrarrestar esta pérdida, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Siempre tener en cuenta el balance de líquidos. En cuanto a los líquidos corporales, pues sabemos que tenemos dos grandes espacios, ¿no? El intracelular y el extracelular. El extracelular que puede dividirse en dos o en tres compartimentos dependiendo de dónde lo queramos ver. Entonces, en esta gráfica que nos hace el ejemplo de qué pasa si tenemos un paciente de aproximadamente 70 kilos, ¿no? Masculino. Sabemos que para saber el total de agua corporal de un hombre se tiene que multiplicar el peso por 0.6 y el de una mujer el peso por 0.5. Entonces, aquí él nos dice que un hombre de 70 kilos aproximadamente tendría 28 litros de líquido en el espacio intracelular. Más o menos 14 litros en el espacio extracelular que se podría dividir en líquido intersticial, 11 litros o en plasma, ¿no? El líquido intersticial es el que se encuentra propiamente en el intersticio, ¿no? Valga la redundancia, que es todo este espacio que está ocupado por tejido conectivo. Y el que se encuentra intravascular, ¿no? En el plasma. Y también nos menciona otro espacio que es el transcelular, ¿no? Que a este podría abarcar de 1 hasta 2 litros. Que puede incluir tanto el líquido pericárdico, pleural, peritoneal, sinovial y cefalorraquídeo. Que si bien son mínimos, si los sumamos, pues claramente presenta una cantidad mayor y que también puede estar incrementado en distintos casos. Por ejemplo, el líquido pleural en los derrames pleurales, el líquido peritoneal en la citis, ¿no? Etcétera. Y ya en cuanto a los iones, pues sabemos que cada ion cumple distintas funciones, de las cuales vamos a hablar de forma muy rápida adelante. Y aquí más o menos sus niveles normales, ¿no? Bueno, sabemos que sus niveles van a variar en el líquido intra y extracelular, siendo el sodio el ion más abundante en el líquido extracelular. Y el potasio el ion más abundante en el líquido intracelular. Pero realmente los niveles de los iones intracelulares, pues no tienen tanta relevancia clínica, porque no se pueden cuantificar de manera sencilla, ¿no? Lo que siempre vamos a medir es el ion en sangre, ¿no? El ion cérico. Y las repercusiones clínicas que nos traigan el exceso o la disminución de este ion, nos hablarían de si está aumentado o disminuido en el espacio intracelular, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es el potasio. Bueno, podemos tener niveles altos de potasio, ¿no? Por ejemplo, no sé, 6-5, pero sin repercusión clínica, sin repercusión electrocardiográfica, lo cual nos hablaría que se está logrando todavía regular el potasio a nivel intracelular. Pero si este exceso de potasio a nivel extracelular provoca un exceso también de potasio a nivel intracelular, pues ya comenzaríamos a tener manifestaciones clínicas y a tener manifestaciones electrocardiográficas, ¿no? Lo mismo con el sodio. Entonces, realmente lo único que vamos a medir son los extracelulares. Y ahorita quiero que nos quedemos con esos dos, con el sodio de 135 a 145 y potasio de 3.5 a 5.5. Los otros también son importantes. El cloron de 95 a 110, el calcio total de 8.5 a 10.5, magnesio de 1.5 a 2.5 y el fósforo de 2.5 a 4.5. En cuanto a las funciones, pues de los principales iones extracelulares, el sodio es el principal determinante de la osmolaridad sérica, vamos a hablar más adelante de la fórmula. Mantiene el volumen del líquido extracelular, ¿no? Ayuda a crear un gradiente osmótico que permite que el líquido se mantenga intravascular y ayuda en la excitabilidad y conducción neuromuscular. Esas serían las funciones más importantes. El cloro también ayuda a la presión osmótica. El calcio, que no va a ser motivo de esta plática, tiene muchísimas funciones. Se encarga de la estructura y función de los huesos, estabiliza la membrana celular, eso es súper importante y de ahí depende uno de los tratamientos que vamos a ver más adelante. Ayuda a la transmisión del impulso nervioso, a la contracción muscular, ayuda en la cascara de la coagulación y también es determinante para la secreción de hormonas. El bicarbonato ayuda al equilibrio ácido-base. Los intracelulares, el potasio regula la excitabilidad nerviosa, que ayuda a la conducción del impulso nervioso, el potencial de membrana en reposo, la contracción muscular y la excitabilidad del miocardio, por eso es que nos causa manifestaciones electrocardiográficas de los trastornos del potasio. Y también ayuda a un control osmótico, pero intracelular, que esto pues no lo podemos medir. Los fosfatos son esenciales para el metabolismo energético y del hueso. Además del equilibrio ácido-base y el magnesio, es un catalizador enzimático, también ayuda a la contracción neuromuscular. Entonces ahorita quiero que nos quedemos más con el sodio y con el potasio, porque son de los que vamos a estar hablando. Pasando ya propiamente a los trastornos del sodio, me basé principalmente en este artículo que es diagnóstico y manejo de los trastornos del sodio, hiponatremia e hipernatremia. Se los voy a hacer llegar después de la ponencia, considero que es un artículo bastante bueno. Y de aquí saqué la mayor parte de lo que vamos a hablar y puse unas tablitas que me parecen bastante sencillas. Siempre que hablamos de trastornos del sodio y del potasio, es mucho más fácil si lo abordamos por medio de algoritmos. ¿Por qué? Porque hay que ir tomando decisiones en cuanto al diagnóstico, no es solamente encontrar los niveles alterados y ya. Entonces vamos a empezar hablando primero de la hiponatremia. La hiponatremia se va a definir como un sodio menor a 135 miliequivalentes por litro. Es el trastorno electrolítico más común en pacientes hospitalizados y es un predictor negativo. ¿A qué se refiere esto? A que cualquier paciente que esté hospitalizado por X situación, por cualquier patología, si se le agrega hiponatremia, esto nos da un peor pronóstico. Va a alargar la estancia hospitalaria, va a crear más complicaciones y también aumenta el riesgo de mortalidad en estos pacientes. La podemos dividir de muchas formas, dependiendo de la concentración del sodio. Es una de las más comunes en leve, moderada y severa o profunda. Eso es súper importante. El punto de corte para una hiponatremia severa es 125. El tener por abajo de 125 es altamente riesgoso para la vida, excepto si es crónica. Si hemos llegado a ver pacientes que de repente tienen 118, 123, pero ya es una hiponatremia crónica que ya está compensada y que claro que les está causando muchos trastornos, pero se repone de manera totalmente distinta. Se puede dividir también en aguda o crónica con base en las horas que suele ser a 48 del diagnóstico. La gravedad de los síntomas en leve o asintomática, moderada y grave. Nos puede dar realmente síntomas muy, muy variados. Por eso es que muchas veces se detecta de manera incidental. Un paciente que llega por un trastorno X en el cual sabemos que pueden estar alterados los electrolitos, pues se le piden electrolitos séricos. ¿Cuáles son sus principales manifestaciones? Pues la náusea, la cefalea, los trastornos del estado de alerta, que pueden llegar hasta somnolencia, coma, convulsiones. Es siempre un paciente que tiene glasgo bajo y tiene hiponatremia, debe reponerse esta hiponatremia y volverse a evaluar el glasgo para saber si realmente su trastorno era neurológico o era puramente metabólico. Y la osmolaridad del plasma, que puede ser una hiponatremia hipotónica o no hipotónica. La hipotónica se puede dividir además de cómo está actuando la vasopresina o hormona antidiurética. Y la más clasificación, también el más común para el abordaje, es dependiendo del estado de volumen. Si esta hiponatremia es hipovolémica, eovolémica o hipervolémica, y ahorita vamos a ir deslizando cada uno de esos. Primero, cuando encontramos un paciente con hiponatremia, es importante excluir la hiperglucemia, porque esto nos puede dar una pseudohiponatremia. Esto porque aproximadamente por cada 100 miligramos de glucosa que se incrementan por arriba del límite, que son 100 miligramos de glucosa, vamos a tener una disminución en el sodio medido de 1.6 aproximadamente. Algunas fórmulas ocupan la constante de 2.4, que podemos ver aquí en la pantalla, otras ocupan la de 1.6. Pero esto se debe a la alteración osmótica. Sabemos que el segundo determinante de la osmolaridad sérica, que podemos ver en la segunda fórmula, es la glucosa. Entonces, un aumento en la glucosa puede causarnos una osmolaridad modificada que nos va a enmascarar los niveles del sodio, los reduce. Por eso es importante hacer siempre un sodio corregido en los pacientes que encontremos con hiperglucemia. Esto es muy importante en los casos como los que puse al principio, pacientes diabéticos que llegan por estadio perosmolar o por cetosis diabética y que de repente tienen niveles, no sé, de 123 de sodio y nos espantamos, pero vemos que tiene 1.200 de glucosa y al sacarle el sodio corregido tiene niveles normales de sodio. Y esto obviamente cambia mucho la conducta terapéutica, ¿no? De estar pensando a lo mejor en corregirle a ese paciente el sodio de una manera un poquito más agresiva, pensando que tiene una hiponatremia severa, pues podríamos pasar a una hiponatremia leve o incluso que tuviera niveles de sodio normales, ¿no? Y todo eso gracias a haber considerado la hiperglucemia. Después hay que determinar si tiene síntomas o no. Y la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria está baja, eso quiere decir que tiene pocos solutos, hay que considerar causas como polidipsia primaria, bajo consumo de solutos o potomanía de la cerveza, ¿no? Que es los pacientes que beben mucha cerveza y que después comienzan a tener una diuresis osmótica, ¿no? Pero esta orina sale diluida y tiene osmolaridades bajas. Y si la concentración del osmolar en orina es alta, pues hay que ver cómo está el volumen. Ahorita vamos a verlo en otros artículos. Entonces, primero, ¿cómo vamos a evaluar la hiponatremia? Primero se tiene que diagnosticar, ¿no? Con una medición de sodio por menos de 135. Y hay que ver cómo está sintomáticamente el paciente. Esto va a ser súper importante en nuestros trastornos, tanto del sodio como del potasio. Las manifestaciones clínicas del paciente van a determinar qué tan agresivo es mi tratamiento. Si el paciente presenta confusión, ataxia, convulsiones, subnubilación, cómodo, depresión respiratoria y tiene hiponatremia, pues esta se cataloga como severa independientemente de los niveles. Y por lo tanto, debe, amerita una reposición de sodio totalmente distinta a que sí es asintomática o medianamente asintomática, de la cual vamos a hablar al final. En cambio, el paciente que está asintomático, que tiene síntomas como confusión, cefalea, letargia, etc., hay que determinar cuál es la osmolaridad sérica con la fórmula que ya les comenté, que es sodio por 2 más glucosa sobre 18, esa es la fórmula de la osmolaridad efectiva, o la completa que puede ser sodio por 2 más glucosa sobre 18 entre urea sobre 6 o BUN sobre 2.8, tiene esas dos variantes, urea sobre 6 o BUN sobre 2.8. Y algunos autores incluso le agregan el potasio, que es sodio más potasio por 2 sobre glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8. Pero, ¿cuál es la más rápida y efectiva, como su nombre lo dice? Pues la de solamente sodio por 2 más glucosa sobre 18. Es lo que siempre les van a preguntar y es en los casos de urgencia los primeros laboratorios que tenemos que tener, ¿no? Una glucosa y un sodio para poder calcular la osmolaridad. Si tiene una osmolaridad normal, se puede concluir que es una hiponatremia isotónica y hay que evaluar que el paciente no tenga hiperproteinuria o hiperlipidemia, ¿no? Pacientes que tienen hipercolesterolemias familiares o hipertrigliceridemias. Entonces, iba a poner aquí una fotito, pero olvidé ponerla, de una muestra de sangre que tomé el otro día, donde, pues como de, no sé, foto de Facebook, ¿no? De página de memes médicos, ¿no? Donde la mitad es blanca de pura grasa y la otra mitad de sangre. Luego se las paso. Pero bueno, hay que siempre evaluar la hiperlipidemia porque eso nos puede también alterar nuestros valores laboratoriales, no solo del sodio, sino de muchos otros más. En caso de que la osmolaridad esté baja, que tengamos una osmolaridad hipotónica, hay que evaluar el estado de volumen y ahí es donde se va a clasificar como hipovolémica, isovolémica o hipervolémica y vamos a hablar ahorita un poquito más de eso. Y la osmolaridad alta y, pues, hipernatremia hipertónica, ¿no? En la que también hay que evaluar hipertrigliceridemia, ¿no? Digo, perdón, hiperglicemia. En esta, al tener la osmolaridad elevada, pues, puede ser porque tenemos elevada también la glucosa y al ser un determinante, pues, eleva la osmolaridad. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la osmolaridad? Pues, ya les había dicho la de la osmolaridad en la fórmula. Bueno, para hablar de la pseudohiponatremia, que es la que les comentaba, que la principal causa va a ser la hiperglucemia en los casos de cetoacidos y sustrato. Hiperosmolaridad, hiperosmolaridad, se saca con dos fórmulas. La que más se suele utilizar es la de 0.16, que es el sodio medido más 0.016 por la glucosa menos 100 entre 100. Ah, bueno, aquí ya no están agregados. Puede ser por 0.16, más 0.16, perdón, por glucosa menos 100 entre 100, o le quitamos el entre 100 y lo multiplicamos directamente por 0.016, ¿no? Pero para no confundirlos, quedémonos ahorita con esta. ¿Esto por qué? Por lo que ya les explicaba, ¿no? De que cada 100 miligramos de glucosa por arriba de 100 van a disminuir 1.6 miliequivalentes de sodio. Entonces, siempre que tengamos una hiperglucemia hay que corregir el sodio. Es súper importante para saber qué tanto sodio le tenemos que pasar, o si requiere o no que le pasemos más sodio, ¿no? Entonces, esa va a ser la principal causa. ¿Cómo se va a tratar? Pues, obviamente, con el tratamiento de la hiperglucemia, ¿no? Insulina, fluidos intravenosos, ¿no? Y solución salina isotónica. Estos no van a requerir soluciones hipertónicas, porque aquí el principal afectado no es el sodio, ¿no? Simplemente hay que reponer volumen. Y las otras causas que pueden ser por la hiperlipidemia, por la hiperproteinemia, ¿no? En casos como el mieloma múltiple, en los que se están produciendo muchas cadenas pesadas, o errores de laboratorio, ¿no? En los casos en que tenemos... Perdón. En los casos en los que tenemos la osmolaridad normal, es en la que vamos a evaluar los niveles de volumen sérico, ¿no? Para saber si estamos ante una hiponatremia hipovolémica, eubolémica o hipervolémica. En la hiponatremia hipovolémica, que es en la que vemos al paciente francamente deshidratado, ¿no? E hiponatrémico, pues hay que medir siempre la excreción urinaria del sodio. Así vamos a saber si las pérdidas de sodio está siendo renal o está siendo extrarenal, ¿no? Las principales causas de pérdida de sodio a nivel renal van a ser los diuréticos, o la deficiencia de mineralocorticoides, ¿no? Como la aldosterona, que nos va a ayudar a regular el sodio y el potasio, ¿no? Los niveles de la aldosterona, ¿no? Y de la redina. Entonces, hay que hacer esa evaluación, pedir un sodio urinario, y así podemos saber si las pérdidas están siendo renales o extrarenales. O en caso de que sea franco, por ejemplo, que vemos que el paciente lleva, no sé, tres días con diarrea, pues ya no haría tanta falta, ¿no? Sabemos que se está perdiendo el sodio a nivel extrarenal. Y ambas se van a tratar con solución salina isotónica al no ser una urgencia. Y, pues, hay que tratar la causa de base, ¿no? Si al lado derecho tenemos la tablita con las principales causas. Entonces, por ejemplo, un síndrome cerebral perdedor de sal, que es un diagnóstico de exclusión, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Pues primero tiene que haber algún antecedente de una lesión cerebral que nos puede estar condicionado a este síndrome, además de la excreción urinario de sodio aumentada, ¿no? Este se va a tratar, pues, con soluciones isotónicas o incluso soluciones hipertónicas salinas en caso de que los niveles de sodio sean muy bajos. Otra común son el uso de diuréticos en el cual el tratamiento, pues, sería suspender el diurético, ¿no? Y reponer el volumen que se haya perdido. Esto puede ser tanto iatrogénico, ¿no? Como no iatrogénico. Los pacientes que, por ejemplo, quieren bajar de peso, que pueden usar diuréticos, pero están bajando de peso a expensas de volumen, ¿no? De agua que se está perdiendo. Y esto obviamente les va a causar también trastornos hidroecleróticos. O propiamente pacientes que están en tratamiento con diuréticos crónicos y que se deshidratan. Las pérdidas gastrointestinales, que se van a reponer también con solución salina. Y esas serían las causas más comunes. En las otras no voy a meter tanto, porque son un poco más raras, ¿no? Las deficiencias de mineralocorticoides son menos raras que el resto, pero... Y arriba. En cuanto a la hiponatremia hiperbolémica, pues es lo mismo. Hay que ver si se está... Ahí sabemos que no se está perdiendo agua. Lo que se está perdiendo es sodio o lo más este... ¿Cómo explicarlo? O la principal fisiopatología de este tipo de hiponatremia es que hay un exceso de volumen. Al haber un exceso de volumen, se diluye el sodio. Tenemos la misma cantidad de sodio que es la correcta, pero la tenemos para unos niveles de agua incrementados. Entonces, eso nos va a alterar los niveles. Entonces, en estos casos, ¿cuál es el tratamiento? Pues, disminuir el agua corporal total sin afectar los niveles de sodio porque este no es el problema. En la hipogolémica, perdimos tanto sodio como agua y en esta ganamos mucha agua, pero el sodio no se ve afectado. Esto, vamos a determinar cuáles pueden ser las causas también con el sodio urinario. Si el sodio urinario es de menos de 20 mil equivalentes por litro, quiere decir que no se está viendo pérdida de líquidos porque no está habiendo pérdida de líquidos por el riñón, sino que es algún estado que está favoreciendo una hiperbolemia. ¿Cuáles son los principales? La falla cardíaca, la cirrosis, la hipoalbuminemia y algunas patologías renal. Si el sodio urinario está aumentado, pues tendríamos que pensar en falla renal, ¿no? En los casos en los que es por aumento de volumen sin excreción urinaria excesiva, hay que hacer que este paciente orine ese exceso de agua y hay que restringirle los niveles de sodio porque realmente el sodio está normal y también se restringen los niveles de agua, a veces hasta un litro o menos de agua al día que pueden ingerir estos pacientes porque la fisiopatología aquí, pues es eso, es el exceso de agua. Queremos que disminuya el exceso de agua para poder ver los niveles reales de sodio. Entonces, como podemos ver, la importancia de poder clasificar esta hiponatremia en hipovolémica o hipervolémica porque el tratamiento es abismalmente distinto, ¿no? Mientras en la hipovolémica le pasamos soluciones, en la hipervolémica le tenemos que restringir soluciones porque aquí lo que tenemos de más es agua. Y en los casos en que es por falla renal, pues incluso se puede hacer diálisis, ¿no? Porque ahí propiamente el riñón ya no está funcionando, entonces no le podemos dar un diurético, por ejemplo. Entonces, pues las causas ya se los dije, principalmente falla cardíaca, que se va a tratar con diuréticos, ¿no? Principalmente espironolactone es la que se da y si hay algunas otras complicaciones como demagudopulmonar se puede dar, se mide, inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, ¿no? Los yecas, ¿no? Como captopril, enalapril, tramipril y un beta bloqueador porque esto nos va a ayudar a la función cardíaca. En los casos de cirrosis, cirrosis, en los que los pacientes presentan asitis, ¿no? Entonces, tienen un exceso de líquido pero fugado en tercer espacio, ¿no? Que tercer espacio vamos a entenderlo como la asitis, el derrame pleural, el edema, etcétera. Estos pacientes se tratan también con diuréticos, ¿no? Porque pueden tener este hiponatremia, perdón, pero tienen exceso de líquidos, entonces se van a tratar con diuréticos, que puede ser la furosimie también en los casos en los que queramos evacuar rápidamente esa asitis, por ejemplo, o la espinolactona, que es un tratamiento que se va a llevar de manera crónica a estos pacientes porque hacen hiperalosteronismo secundario. Y, pues, propiamente el tratamiento de la cirrosis, pues, solo se iría con un trasplante, ¿no? Al igual que el de la falla cardíaca, ¿no? Un tratamiento definitivo. El síndrome nefrótico, en el que hay que tratar la causa, las causas del síndrome nefrótico son variadas y es un tema, aparte de hablar de síndrome nefrótico, pero en el que estamos teniendo una proteinuria, ¿no? Y la excreción de sodio es menor a 20 miliquilones por litro. Y la falla renal crónica, en la cual, pues, hay que tratar propiamente, hay que darle una terapia de sustitución renal, ¿no? Que puede ser, pues, diálisis peitoneal, hemodiálisis o trasplante, ¿no? Para evitar que este paciente esté haciendo desequilibrios hidroelectrolíticos. Y en los casos de la hiponadremia eupolémica, pues, es cuando hay un incremento del agua corporal total también, pero los niveles de sodio están normales, entonces se refleja bioquímicamente como una hiponadremia. Aquí, la excreción urinaria de sodio suele estar aumentada siempre, 20 miliequivalentes, y lo que tenemos que medir es la osmolaridad urinaria. Al medir la osmolaridad urinaria, pues, vamos a poder descartar cada una de las diferentes patologías. ¿Y cómo se va a tratar? Principalmente con restricción de fluidos, porque al igual que en la hiperbolémica, aquí nuestro problema es el incremento de agua corporal total. Y algunas de las causas más comunes de hiponadremia eupolémica, pues, son el uso de anfetaminas, ¿no? Lo que les comentaba de el exceso de consumo de alcohol por la diabetes osmótica. El ejercicio, la deficiencia de glucocorticoides, etc. Y una de las más famosas, pues, es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. En este síndrome de secreción inadecuada de ADH, lo que vamos a tener es que se secreta excesivamente hormona antidiurética. Y como su nombre lo dice, vamos a tener una antidiuresis. Entonces, este paciente no va a estar orinando, va a estar reteniendo toda esta agua. Sus niveles urinarios van a ser muy bajos y, por lo tanto, va a diluirse este sodio. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de este síndrome de secreción inadecuada de ADH? Pues, restringir los fluidos, ¿no? Si este paciente no está orinando, pues, no le podemos dar más líquidos, porque si no vamos a causarle mayor incremento de agua corporal total, el edema y con todas sus complicaciones. Entonces, hay que buscar cuál es la causa de este síndrome de secreción inadecuada de ADH, que puede ser desde rumores que estén intracraniales, cirugía intracranial, que pueden estar afectando la regulación de la secreción de ADH en el hipotálamo y, pues, tratarlo con restricción de fluido, incluso considerar bactanos. Y si esto es secundario a medicamentos, pues, obviamente, buscar cuál es el medicamento que lo está causando y detenerlo, ¿no? De algunos de los más cómones son los barbitúricos, la carbamazepina y algunos diuréticos y opioides. En los casos en los que tengamos hiponatremia severa, que es lo que les mencionaba, de sodio menor a 125 miliequivalentes, entonces, es un número que no varía, o que propiamente tengamos síntomas como las convulsiones o los cambios en el estado mental, pues, aquí sí se requiere hacer una reposición un poco más agresiva del sodio, que puede ser aquí sí con una solución salina hipertónica, ¿no?, en la que vamos a dar una infusión de solución salina al 3%, buscando no excedernos de una corrección de sodio de 6 a 8 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas. Esto es para los pacientes que tienen hiponatremia severa, digo hiponatremia severa, perdón. En los pacientes que tienen una hiponatremia leve o moderada, las pautas de corrección son de 6 a 12 miliequivalentes por litro, que es una de las cosas que les preguntaba. No debemos, si nuestro sodio en 24 horas corregió menos de 6 miliequivalentes, es que no lo estamos corrigiendo de manera adecuada. En la corrección más de 12 miliequivalentes, perdón, en las primeras 24 horas, tenemos riesgo de esta, que es la principal complicación de una reposición rápida de sodio, que es la desmielinización cosmótica, o antes también conocida como mielinólisis pontina central, que esto sucede cuando hacemos una conexión rápida de sodio o excesiva, ¿no? Pasarnos de esos 12 miliequivalentes o reponer rápidamente, no sé, 6 o 8 miliequivalentes en una hora, por ejemplo. Entonces, esas son el estándar. Y después se puede corregir hasta 18 en las siguientes 48 horas, pero en las primeras 24 horas es cuando debemos evitar las correcciones rápidas. Y en estos casos de hiponatremia severa, se pueden también utilizar bolos, independientemente de calcularlo a 1 o 2 mililitros por kilogramo, podemos directamente usar un bolo de 100 a 150 mililitros de solución salina hipertónica. Una vez que ya se haya corregido la clínica del paciente como las alteraciones del estado mental o las convulsiones, vamos a pasar a lo que es una corrección habitual, ¿no? Como lo haríamos en la hiponatremia no severa, pero es importante siempre corregir la severa para evitar repercusiones neurológicas posteriores. Y es lo que ya les mencionaba, que se pueden usar estos dos caminos, calcularlo de 1 a 2 mililitros o de 100 a 150 en bolo de solución salina 3%. Aquí lo que vamos a tratar es corregir de manera rápida 2 a 3 mil equivalentes. Como pueden ver, tampoco es mucho. Y después vamos a estar midiendo los niveles de sodio 20 minutos, cada 20 minutos para ir seleccionándonos también de no pasarnos en esta corrección. El corregir estos dos a 3 mil equivalentes por litro a veces suele ser suficiente para corregir la sintomatología del paciente. Y ya una vez que hicimos esta corrección del cuadro clínico severo, pues ya vamos a empezar a medir el sodio cada dos horas y vamos a hacerlo en una infusión de solución salina, pero ya isotónica, ya no vamos a ocupar líquidos hipertónicos. Entonces las soluciones hipertónicas para la hiponatremia se los ocupan en la hiponatremia severa. Y siempre hay que determinar cuál es la causa que nos está afectando. Y como les mencionaba, en los casos de la hiponatremia crónica, de la hiponatremia, perdón, crónica, la corrección es más lenta, se debe corregir de 0.5 mil equivalentes por litro por hora, porque esto como tal ya no es una urgencia y se tiene que corregir de manera lenta, porque va a ser más susceptible a presentar repercusiones por una corrección rápida que si fuera una hiponatremia aguda. Y para calcular el déficit de sodio, que también se suele hacer, aunque muchas veces no se utiliza como debería, se calcula con el agua corporal total, que el agua corporal total ya habíamos dicho que es 0.6 en hombres y 0.5 en mujeres, el peso en kilogramos y el sodio deseado menos el sodio actual. Sodio deseado siempre vamos a poner 140, por ejemplo, porque es lo que se encuentra en medio de 135 a 145. Y el sodio actual, por ejemplo, si nos dio 128 de sodio, pues ya 140 menos 128 por lo que pesemos, por 0.6, por ejemplo, en mi caso. Y siempre recordar, esto es una pregunta de toda la vida, ¿qué es lo que causa hacer una reposición rápida del sodio, una mielinólisis puntial central o desmielinización osmótica, como también se conoce? Ahora, hablando de la hipernatremia, la vamos a definir como una concentración de sodio en sangre mayor a 145 miliequivalentes por litro. Va a ser principalmente por pérdida de agua, rara vez va a ser por un exceso de sodio, es difícil que una persona consuma sodio excesivamente a menos que sea de manera hiatrogénica. Y estos pacientes se van a manifestar también con irritabilidad, debilidad, alteraciones del estado mental o coma. Y los síntomas van a ser más comunes tanto en incrementos súbitos de los niveles de sodio o en cifras mayores a 160 miliequivalentes. Y se va a clasificar al igual que la hipernatremia de acuerdo a la bulemia. Entonces, en la hipernatremia hipovolémica, en la que ya vimos propiamente que este paciente está deshidratado, que puede ser por historia de pérdidas de abundantes de líquidos, como pérdidas gastrointestinales, diuresis osmótica, o que el sodio urinario está bajo, un paciente que está urinando mucho, pero el sodio urinario es bajo. Luego, esto se va a corregir fácilmente con agua. Aquí lo único que necesita el paciente es agua y hay que hacer una corrección rápida de agua. Puede ser con una solución hipotónica o con ingesta oral, si el paciente puede. Y en los casos en los que en los que sí es por diuresis de sodio, pues también se va a tratar con reemplazo de agua. ¿Cuáles son las principales causas de una hiponatremia hipovolémica? Pues la pérdida de fluidos, el sudor excesivo, el uso de diuréticos, la diarrea, el vómito, el golpe de calor o la diuresis osmótica. En todos estos casos, el tratamiento va a ser dependido de la causa, de tener la causa como los diuréticos, de tener el diurético o tratar lo que esté causando el vómito, la diarrea o las fístulas gastrointestinales que también pierden muchos líquidos y hacer una reposición libre de agua. Aquí al reponer libremente el agua, pues el paciente va a mejorar clínicamente y van a mejorar los niveles de natremia. ¿Cómo vamos a calcular el déficit de agua en estos pacientes que tienen hipernatremia? Pues vamos a multiplicar el agua corporal total por el peso por sodio menos 140 entre 40. Abajo viene un ejemplo que es un paciente que pesa 170 kilos con niveles séricos. Ah, bueno, pero este tiene tiene menos sodio. Pero entonces este ejemplo no lo vamos a ocupar porque es de un hiponatremia. Pero así es como podemos calcular el déficit de agua. Y siempre hay que recordar que las correcciones nunca, nunca deben de ser rápidas. El sodio se va a corregir a un milioequivalente por hora. ¿Qué quiere decir? Que cada hora tiene que ir bajando un milioequivalente. A estos pacientes les solemos pedir electrólitos cada dos, cuatro, seis horas dependiendo de la gravedad del paciente y checar que la corrección no sea mayor ni menor a esto. Si es menor, pues ajustar el tratamiento y si es mayor, también ajustarlo por el riesgo de edema cerebral. En los casos de la hiponatremia, la reposición rápida de sodio, la principal complicación era la desmielización osmótica y en los casos de hipernatremia, la reducción de los niveles de sodio van a causar edema cerebral. Y en los casos en que la hipernatremia se instauró de manera lenta, que es crónica, la corrección debe ser aún más lenta para evitar riesgos. Al final, el paciente logró compensar por todo este tiempo que se instauró su hipernatremia. Entonces, realmente no requiere correcciones rápidas. Entonces, la corrección sería de 0.5 mil equivalentes por hora y sin que haya un descenso mayor a 8 o 10 mil equivalentes en 24 horas. Y siempre nuestro objetivo tiene que ser 145 de sodio. Al llegar a los 145 mil equivalentes, ahí podemos detener el tratamiento. Y aquí podemos ver los mil equivalentes de sodio que nos van a dar cada una de estas soluciones y podemos ver que la dextrosa es la que menos mil equivalentes de sodio da, pero esto podría parecer como de, ah, tengo exceso de sodio, entonces le doy dextrosa para que no tenga sodio, ¿no? Pero no, al ser agua pura, prácticamente una vez que se metaboliza la glucosa, todo este líquido empieza a fugarse del espacio intravascular. Entonces, comenzamos a orinarlo, comenzamos a provocar edema y al final no se quedó mayor tiempo en el espacio intravascular, que es lo que nosotros queríamos para poder disminuir los niveles de sodio. Entonces, por eso es lo que yo les comentaba de que se podía usar una solución salina, pero al 0.45%, ¿no? va a tener un nivel de sodio más bajo, lo cual no nos va a causar un incremento y sí va a tener un mayor potencial osmótico para mantener este sodio en el espacio intravascular. En los casos en que la hipernatremia es eubolémica, no tenemos ni disminución ni aumenta, descartar diabetes insípida, por ejemplo, en la que estos pacientes están perdiendo grandes cantidades de agua, lo suelen compensar con la ingesta aumentada también. y la diabetes insípida se puede dividir en dos, ¿no? En la central, en la que no se está produciendo hormona antidiurética, entonces, al no producirse antidiuresis, pues orinamos mucho. Y la nefrogénica, en la que no, los receptores no están logrando reconocer a esta hormona antidiurética. ¿Cómo lo podemos reconocer? Pues, obviamente, clínicamente, si el paciente acaba de tener una neurocirugía cardíaca, tiene un adenoma hipoficial, y etc., pues podemos pensar en una central, ¿no? Y si el paciente tiene historia de consumo de medicamentos nefrotóxicos, por ejemplo, se puede pensar en una nefrogénica. La historia de hipodipsia, eso que quiere decir, beber menos líquidos, en los que estamos viviendo menos líquidos, entonces, disminuye el volumen y aumenta la concentración de sodio, pero no porque se haya modificado el sodio, sino porque disminuyó el líquido. En estos, pues simplemente hay que favorecer el consumo de agua. ¿En quién suele ser esto? Pacientes que tienen alteraciones del estado mental, ¿no? Y que no van a estar respondiendo a este reflejo de sed como todos los demás. Y en la historia de fiebre o ventilación mecánica, en la que los pacientes también tienen mayor pérdida de agua sin afectar los niveles de sodio. ¿Quién mencionó la luz? Bueno, ya les había mencionado las principales causas. Y en cuanto a la hipernatremia hiperbolémica, esta se debe principalmente a partes diatrogénicas, ¿no? en la que se administró de manera indebida una solución hipertónica salina a un paciente, aunque entonces le causamos tanto incremento de volumen intravascular por agua como incremento de sol. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que detener lo que se le esté pasando al paciente, una diálisis hipertónica o la solución salina hipertónica y hacer un reemplazo de agua, simplemente agua y restringir el sodio para que no siga aumentando. Y también se puede presentar la hipernatremia hiperbolémica en los casos de hiperalosteronismo primario, en los que el paciente se va a presentar clínicamente por hipertensión e hipocalemia. Entonces al juntar estas tres, hipernatremia, hipertensión e hipocalemia, pues podemos pensar en un hiperalosteronismo primario que es una de las principales causas de hipertensión arterial secundaria. Otras de las causas van a ser síndrome de Cushing o el hemodiálisis, pero como les comento las más comunes van a ser las diatrogénicas por administración de soluciones hipertónicas de sodio y el hiperalosteronismo. Así que bueno, ahora pasando a los trastornos del potasio, en este me basé en estos dos artículos que también les voy a hacer llegar, que son los desórdenes del potasio, hipocalemia y hipercalemia y el del manejo clínico de la hipercalemia. El potasio va a ser un ion que va a estar influido por múltiples sistemas de regulación que van a favorecer tanto su entrada al espacio intracelular como su salida, además de la secreción del potasio en el riñón. Entonces, los principales determinantes van a ser el riñón y el intercambio a nivel de la membrana. Los factores que van a favorecer la entrada del potasio a nivel intracelular, lo que quiere decir, el potasio que tenemos célico que entre a la célula son la alcalosis metabólica, entonces las alcalosis suelen acompañarse de hipocalemia, la insulina, la estimulación beta-denérgica y la alosterona. Los factores que favorecen la salida del potasio intracelular al espacio extracelular son la acidosis metabólica, entonces la acidosis metabólica puede acompañarse de hipercalemia, la hiperosmolaridad extracelular, los agonistas alfa-denérgicos y la alcesis celular, al morir células que sabemos que el valor de potasio es más alto en el espacio intracelular, pues va a incrementar los niveles también célicos. ¿Qué caso se presenta algo? Una patología que se llama síndrome de alcesis tumoral, que se suele presentar en las neoplasias, perdón, principalmente hematológicas, como las leucemias, en las que hay mucha muerte celular, entonces todo este potasio se está liberando y estos pacientes se cruzan con hipercalemia. de electrocutados, contusiones, accidentes y los trastornos hemolíticos. Y los factores que van a regular la secreción del potasio a nivel renal van a ser la ingesta de potasio en la dieta, las concentraciones en el plasma, el pH, como ya les había mencionado, y el flujo tubular distal y el aporte distal del sodio, porque sabemos que se pueden contrarregular la testosterona, así como la excreción de otros aniones no reabsorbibles. Entonces, hablando primero de hipocalemia, se va a definir como cifras de potasio menores a 3.5 miliequivalentes y esto se va a dividir principalmente a pérdidas. Es raro que alguien tenga hipocalemia por disminución en el consumo de potasio, ya que muchos alimentos están suplementados con potasio o contienen potasio de manera natural y al ser nuestros requerimientos bajos, pues los alcanzamos a cubrir. Sería raro que alguien presentara hipocalemia por disminución en la ingesta, suele ser más por pérdidas de potasio. ¿Y cuáles suelen ser las principales causas de pérdidas de potasio? Los medicamentos como los diuréticos, las pérdidas gastrointestinales, las pérdidas renales, hay muchas patologías renales que pueden causar pérdida de potasio, como la ácidos tubular renal tipo 1 y 2, la polidipsia, en el que habría un incremento en la toma de agua y por lo tanto había un incremento de la diuresis, la diuresis osmótica, la hipomagnesemia, que a veces cuando la hipocalemia no mejora es porque tenemos niveles bajos de magnesio, así como diálesis y plasmafélices y otros medicamentos. Aquí tenemos una lista variada de medicamentos, pero de los más importantes, la insulina, incluso la insulina, ahorita vamos a hablar más adelante en los tratamientos de la hipercalemia, porque la insulina va a reducir los niveles de potasio. Entonces, el tener sobredosis de insulina puede causarnos hipocalemia. Este sería de los más importantes. ¿Qué normalidades clínicas nos va a dar presentar hipocalemia? Pues va a ser variadas, dependiendo del sistema por la variedad de funciones que tiene el potasio. De las más importantes y en las que más hay que poner atención, las anormalidades cardíacas o que se van a manifestar electrocaliográficamente. Entonces, aquí, del lado derecho de la pantalla, podemos ver cómo la forma del electrocardiograma se va a correlacionar con los niveles del potasio. Entonces, tenemos como unos niveles de 4 que estaría dentro del óptimo. Podemos ver un electrocardiograma normal y en la hipocalemia, aquí está mal, aquí sería 2.5, en el inferior porque va en descenso. podemos ver cómo en una hipocalemia severa empezamos a ver cambios en la onda T y en la onda U. La hipocalemia va a hacer que se disminuya la onda T o aplanar la onda T y va a hacer que crezca la onda U, como podemos ver aquí en el electrocardiograma. Por si alguien no ubica las ondas, esta es la onda P, el complejo QRS, la onda T y la onda U que suele ser fisiológica y no se ve en la mayoría de los casos, pero en estos casos sí crece y lo que disminuye es la onda T. En los casos en que la hipocalemia es severa, se va a hacer una inversión de la onda T, ya no solo va a estar aplanada o deprimida, sino que va a estar invertida. Tenemos ondas upícudas y se va a cortar el segmento Y bueno, ¿esto qué nos puede causar? Si no se trata a tiempo, lo que sigue de esto son las arritmias auriculares y ventriculares, además de que los pacientes que tomen digitálicos va a favorecer la toxicidad por estos mismos. A nivel neuromuscular puede causarnos debilidad, astenia o calambres, así como parestesia e incluso pálisis respiratoria. A niveles digestivos, la hipocalemia es una causa importante de hileoparalítico. Entonces, siempre en los pacientes quirúrgicos que pueden hacer hileoparalítico hay que vigilar los niveles de potasio porque si de por sí está bajo puede causar aún más hileoparalítico postquirúrgico. En los pacientes que se presentan con hileoparalítico pues siempre hay que descartar que no tengan hipocalemia. Y a nivel renal puede causarnos alcalosis metabólica, diabetes insípida, etc. Y endocrinas pues disminución de la testosterona, aumento de la arenina, descenso de la insulina. Pero como vemos las que realmente podemos medir clínicamente van a ser las neuromusculares y las digestivas y las cardíacas a través de un electrocardiograma. Los trastornos del potasio es súper importante siempre tomarles electrocardiogramas porque esto es lo que nos va a decir si ya hay una repercusión a nivel celular o no. si ya tiene alteraciones en el electrocardiograma requiere tratamiento con mayor urgencia a que si no las tuviera. Y entonces ¿cómo vamos a evaluar la hipocalemia? Pues primero tener niveles de potasio menores a 3.6 o sea 3.5 hacia abajo. Checar los niveles de magnesio y si está bajo también reemplazarlo. Si el paciente presenta signos de alarma de hipocalemia se tiene que dar un tratamiento urgente ¿cuáles son estos datos de alarma? Pues que sea sintomatológico lo que ya les había mencionado. Los datos electrocardiográficos una hipocalemia severa menor a 2.5 que la hipocalemia haya sido de instauración rápida o que el paciente tenga insuficiencia cardíaca o cirrosis ya como comorbilidad. En caso de que no tenga signos de alarma hay que ver si la hipocalemia es real o solo es una pseudohipocalemia. si es una pseudohipocalemia no va a meditar acciones y si no lo es pues hay que ver cómo están el los el intercambio intracelular transcelular de potasio. Entonces estos pacientes si le encontramos la etiología de que esté causando la hipocalemia hay que tratarla y si no lo que podemos hacer al igual que con el sodio es seguir este algoritmo diagnóstico para ir diagnosticando perdón para seguir este algoritmo diagnóstico para encontrar la causa de esta hipocalemia. se va a hacer un gradiente o un un índice de urinario de potasio sobre creatinina que esto cómo se logra pues como su nombre lo dice teniendo el potasio urinario y dividiéndolo entre la creatinina urinaria. Si tenemos este índice menor a 1.5 vamos a pensar que la pérdida es extra renal entonces no estamos perdiendo potasio por riñón entonces hay que pensar en pérdidas gastrointestinales en adecuada urgencia o que el paciente haya descontinuado a diuréticos por ejemplo. Si tenemos este índice mayor a 1.5 quiere decir que estamos perdiendo demasiado potasio a nivel renal y hay que evaluar si este paciente tiene elevación de la presión arterial o hiperbolemia. Si tiene estas presentes es lo que ya les había mencionado de la el hiperalosteronismo o otros trastornos endocrinológicos como puede ser el síndrome de Cushing o la hiperplasia suprarrenal congénita así como la estenosis de la artría renal porque esto nos va a condicionar un aumento de la renina la renina un aumento de la angiotensina y la angiotensina un aumento del hiperalosteronismo y en caso de que no tengamos hipertensión ni hiperbolemia hay que checar cómo está el equilibrio ácido-base porque esto nos puede hablar de patologías específicas renales si la acidosis es variable podemos pensar que el paciente tenga hipomagnesemia y reponer el magnesio junto con el potasio para que mejore el paciente si tiene acidosis hay que pensar en patología renal de tipo acidosis tubular renal y si tiene alcalosis hay que pensar en uso de diuréticos en hemesis o en otros síndromes congénitos renales como son el síndrome de Batel y de Gittelman que son síndromes en los que está afectada algún transportador a nivel de la nefrona y que por lo tanto nos va a causar alteraciones electrolíticas al no permitir que haya una adecuada excreción o reabsorción de iones entonces la hipocalemia que no urge se va a tratar de manera oral no es necesaria hacer una reposición vía intravenosa y se va a tratar con 40 a 100 miliequivalentes de potasio por al día pacientes que tienen no sé 3, 3.2 de potasio y que están totalmente asintomáticos pues se pueden dar el potasio vía oral y mandarlos a su casa y solamente estar vigilando que esos niveles de potasio se mejoren para la reposición del potasio A y B siempre debe hacerse bajo monitorización cardíaca aunque muchas veces no se hace debe hacerse de esta manera porque el excedernos con el potasio también puede causarnos alteraciones cardíacas y nunca se debe diluir en soluciones glucosadas ¿por qué? porque la glucosa va a estimularse la va a estimular la secreción de insulina y como ya les había mencionado cuando la insulina se une a los receptores GLUT y ayuda a que entre la glucosa a la célula también ayuda o favorece la entrada de potasio a la célula entonces le vamos a estar dando potasio a este paciente pero si le estamos dando también soluciones glucosadas vamos a estar haciendo que este potasio entre a nivel intracelular y nunca vamos a lograr reponer los niveles de potasio extracelular entonces siempre en soluciones salinas nunca en soluciones glucosadas y algo muy importante es que no se deben sobrepasar los 40 miliequivalentes por hora en un paciente que solo que se está reponiendo por vía periférica 40 miliequivalentes este es el límite que les pregunte si se pasan más de 40 miliequivalentes el potasio es muy corrosivo para las venas entonces nos puede causar flevitis incluso la persona podría perder su extremidad entonces se suelen dejar reposiciones menores de 40 miliequivalentes por hora o máximo 40 se suele dejar por ejemplo 20 por hora o 40 por hora y si necesitamos una reposición más agresiva se tiene que hacer una vía central o un cateto de subclavio yugular y bueno ahora ya para acabar con el último subtema vamos a hablar de la hipercalemia la hipercalemia se va a definir como cifras de potasio mayores a 5.5 la etiología al igual que en todos los demás trastornos va a ser muy diversa y se va a manifestar principalmente con alteraciones cardíacas también a nivel electrocardiográfico o neuromusculares también puede causar parestesias debilidad muscular o incluso parálisis flácida entre las principales causas de hipercalemia de las más importantes es la falla renal que puede ser tanto aguda como crónica los pacientes renales crónicos suelen manejar potasios altos por eso requieren la terapia de sustitución renal otras muy importantes pues son los medicamentos algunos que favorecen mucho la hipercalemia pues son obviamente los diuréticos sabradores de potasio por ejemplo o los yecas los los inhibidores de la de la enzima convertida en la hipertensina también en pacientes que ya tienen alguna otra situación clínica que les puede favorecer la presencia de hipercalemia no están indicados así como otros medicamentos pero esos dos creo yo serían los más importantes el hipoaldosteronismo a diferencia del hiperaldosteronismo que nos causaba hipocalemia el hipoaldosteronismo nos va a causar hipercalemia la insuficiencia adrenal la deficiencia de hormona adenocorticotrópica serían otros de los más importantes patología renal congénita también y otros medicamentos como o bueno más bien otras situaciones como la deficiencia de insulina por eso es que los pacientes con cetoacidosis diabética a veces pueden llegar inicialmente con hipercalemia porque al no tener insulina que ayude a que está este potasio entre a nivel intracelular pues se va a manifestar con con hipercalemia y una vez que se empiece a administrar insulina pues estos niveles van a ir disminuyendo por lo tanto pueden incluso necesitar reposiciones en algunos puntos la acidosis también va a favorecer la hipercalemia y algunos otros medicamentos como los beta bloqueadores la diocina son de los más importantes cuáles son las causas de hipercalemia por incremento en la ingesta pues el que haya suplementos de potasio y que no estén bien indicados el que las transfusiones también pueden este desde concentrados eritricitarios también pueden causar una hipercalemia y otras causas de pseudo hipercalemia pues pueden ser hemólisis a la extracción de sangre a veces cuando extraemos sangre un torniquete muy ajustado o aspirar de manera excesiva la muestra puede molizarnos muchos eritrocitos liberar este potasio y puede salir elevados los niveles una vez que se determina así como ya les había mencionado pues también toda la patología en la que haya muerte celular pues también nos va a elevar los niveles de potasio ¿cómo se va a manifestar el potasio electrocardiográficamente cuando esté elevado? pues aquí podemos ver que igual lo que ya les mencionaba con un potasio de 4 un electro normal con un potasio de 7 aproximadamente aunque nunca se deben guiar por los niveles siempre nos guiamos por el electro para dar tratamiento puede tener un paciente 6 y tener ya ondas tepicudas si puede tener más de 7 y no tenerlas también entonces nos debemos guiar por el electro para el tratamiento de urgencia no por los niveles entonces las ondas tepicudas yo siempre me acordaba de eso así si el potasio sube la onda T sube si el potasio baja la onda T baja si baja la onda T es como apretar un botón y sale otro y sale la onda 1 entonces pues es una forma sencilla de acordarlo si sube el potasio sube la onda T si baja el potasio baja la onda T y niveles más altos se pueden manifestar incluso con un bloqueo auriculoventricular o interventricular o incluso con una parada atrial entonces de aquí la importancia de controlar los niveles de potasio para evitar que haya arritmes que puedan poner en peligro la vida de este paciente como se va a evaluar la hipercalemia pues primero tener un potasio mayor a 5.5 mil equivalentes por litro determinar si hay presencia o no de signos de alarma que nos sugiera una terapia urgente ahorita vamos a hablar de las dos modalidades terapéuticas cuando tenemos hipercalemia que no es una urgencia y cuando sí es una urgencia los datos de alarma de la hipercalemia aquí lo vuelvo a recargar siempre el electrocardiograma el electrocardiograma va a ser el primero en el que nos vamos a basar para decidir si le damos un tratamiento urgente a esta hipercalemia o no otros pueden ser la sintomatología una hipercalemia severa por cifras que sea mayor de 6.5 que sea una hipercalemia de instauración rápida o que el paciente sea insuficiente cardíaco que tenga enfermedad renal crónica o que tenga cirrosis de fondo si no tiene síntomas ni datos electrocardiográficos determinar que no sea una pseudo hipercalemia como por ejemplo lo que mencionaba de las tomas de muestras si sí lo es pues solo volver a checar el potasio para verificarse que realmente tenga niveles normales en caso de que no sea falsa pero tampoco tenga síndromas de alarma hay que verificar cuál es la etiología y una de las formas de nuevo es mediante el gradiente mediante el gradiente de sodio en orina si tenemos un sodio urinario mayor a 25 miliequivalentes por litro hay que checar cómo están los niveles de aldosterona en caso de que tengamos niveles bajos de aldosterona hay que pensar en medicamentos pseudohipoaldosteronismo lupus etcétera o patología tubular renal en caso de que no tengamos este de que tengamos niveles altos de aldosterona hay que ver cómo están los niveles de renina y esto si los niveles de renina no están elevados solo está elevada la aldosterona pues podemos pensar en insuficiencia adrenal primaria o medicamentos como los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina que pueden ser los que nos estén causando la hipercalemia heparina etcétera si también está elevada la renina hay que pensar en hiperglucemia en defectos tubulares renales o en el uso de medicamentos como nefrotóxicos como aines o beta bloqueadores si la excreción de sodio es baja es menor a 25 hay que pensar en que está disminuido el flujo renal lo que nos podía hablar de una de una falla renal aguda o lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica una falla cardíaca o cirrosis muchas veces esto no es necesario porque el paciente ya se conoce como nefrópata o le encontramos niveles de creatina elevados o le encontramos clínica de insuficiencia cardíaca y entonces ya sabemos que estas son las causas o tiene el antecedente de consumo de medicamentos que tienen riesgo de hipercalemia y esto nos facilita mucho el diagnóstico entonces ¿cómo vamos a manejar la hipercalemia? este cuadrito de la derecha me gustó ¿por qué? porque realmente la hipercalemia se va a tratar de manera muy distinta si está dándonos manifestaciones agudas o crónicas en los casos en los casos de que sea una hipercalemia aguda en los que tenemos alteraciones en el electrocardiograma o síntomas la primera línea de tratamiento es el gluconato de calcio ¿esto por qué? porque como lo podemos ver aquí en su color correspondiente va a estabilizar la membrana miocárdica como ya les había dicho cuando hablé de calcio una de las funciones del calcio era al inicio cuando dije las funciones de cada uno era estabilizar la membrana celular y entre las más importantes pues es la membrana de las células miocárdicas entonces si ya tenemos cambios electrocardiográficos hay que evitar que ese paciente tenga más complicaciones cardíacas que presente arritmias y el primer tratamiento sería el gluconato de calcio después en caso de que aún así esto es para mejorar las alteraciones electrocardiográficas nos vaya a ayudar a disminuir el potasio sí pero en caso de que eso no sea necesario se puede administrar insulina más glucosa que eso se conoce como solución polarizante vamos a poner 10 unidades de insulina en 50 mililitros de dextrosa y se va a poner este paciente en infusión esto para que para que la insulina favorezca la entrada del potasio a la célula pero como también va a estar entrando glucosa si no le ponemos glucosa a este paciente nos va a dar una hipoglucemia con sus correspondientes complicaciones entonces por eso se da insulina más glucosa para que no se consuma la glucosa que ya tiene el paciente y otra medida bastante útil son las nebulizaciones con sarbutamol en 20 miligramos en 4 mililitros en caso de que el paciente no responda a alguna de estas medidas se puede usar bicarbonato de sodio se pueden usar diuréticos como el furosemide por ejemplo o se puede ir a hemodiálisis que una de las principales causas de emergencia dialítica pues es la hipercalemia refractaria tratamiento médico en los casos en que la hipercalemia es crónica que se debe hacer pues se debe dar una dieta en la que el paciente consuma menos potasio y darle una y educar a estos pacientes para su monitorización de los niveles de potasio también hay que darle a este paciente una mantener más bien en este paciente una una auresis que nos permita mantener esta excreción de potasio y aquí una de las sugerencias que nos da es usar diuréticos de asa en pacientes que tengan menos de 30 mililitros por minuto para mantener a estos pacientes orinando y que no se acumule el potasio también se puede usar de manera oral el bicarbonato de sodio y se pueden considerar en ambos casos al final los los quelantes de potasio entonces podemos ver cómo cambia drásticamente si la hipercalemia es aguda o es crónica y acá de este lado podemos ver más o menos lo mismo que les dije pero en un algoritmo ya que vimos si el paciente tiene estos niveles y además tiene factores de riesgo podemos ver que si tiene de 5 a 5.9 pues hay que evaluar las causas hay que modificar la dieta lo que ya les había mencionado hay que ajustar los medicamentos en caso de que estos puedan ser la causa y hay que podríamos considerar como ya les había dicho en lo crónico el quelantes de potasio si tiene cambios electrocardiográficos ya presentes hay que administrar siempre gluconato de calcio y una vez que ya se administró el gluconato de calcio se puede administrar otros como la solución polarizante que ya les había mencionado las nebulizaciones o considerar diálisis hay que seguir monitorizando estos pacientes en caso de que ya haya disminuido el potasio de menor a 6 ya se continúa nada más monitorizándolo y se le dan los cambios que ya se habían ofrecido en los casos no graves los cambios de dieta de medicamentos etcétera y pues simplemente seguir con la monitorización si no responde el paciente a este tratamiento pues hay que continuar con el tratamiento y también incluso llegar a diálisis para disminuir estos niveles de potasio y bueno aquí tenemos más o menos cómo se administran cada uno de estos tratamientos el gluconato de calcio viene 10 mililitros al 10% y se va a administrar tiene un inicio de acción inmediato y su duración dura de 30 a 60 minutos cuál es su mecanismo que va a estabilizar la membrana miocárdica y cuáles son sus principales complicaciones pues que puede causar también flevitis si no se administra diluido correctamente puede también favorecer la toxicidad por digoxina también el uso de insulina pues como ya les había dicho es este intercambio de 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 glucosa y potasio hacia el interior de la célula y pues lo que el principal riesgo aquí sería la hipoglucemia entonces por eso siempre hay que mantener niveles de glucosa estables o incluso un poquito altos no puede ser permisivo en ese sentido y la otra pues el albuterol el salbutamol etcétera que también nos va a ayudar con su efecto beta un beta antagonista nos va a ayudar a a introducir potasio a la célula cuáles son sus principales complicaciones que puede causarnos taquicale y que no se debe usar en pacientes que tengan falla cardíaca y la los 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 que el antes del potasio que se pueden usar en la subaguda pues suelen asociarse más a manifestaciones gastrointestinales pero se pueden dar de manera oral y su duración es variable su inicio también tarda más por eso es que no se ocupan en las urgencias y como los dos podemos ver dependiendo también el tiempo que tarda en iniciar su acción es casi el orden en el que se ocupa si tenemos una urgencia porque nos está causando problemas cardíacos pues hay que dar el que actúa más rápido y que además es específico para estabilizar la hembrada miocárdica que pues es el calcio y así sucesivamente y bueno eso sería todo entonces ya nada más para terminar espero haya sido claro y en caso de que hayan quedado dos dudas nos podemos aclarar pero para terminar vamos a contestar las preguntas que se habían hecho al inicio entonces la primera ¿cuáles son los valores del sodio y del potasio? y la respuesta correcta era la C esa sí la contestaron todos bien si mal no recuerdo que era de 135 a 145 miliequivalentes por litro en sodio y de potasio de 3.5 a 5.5 la segunda pregunta era en caso de que el paciente presente ondas T picudas y aplanamiento de la onda P ¿cuál sería el tratamiento? pues estos son característicos de la hipercalemia además de que aquí les puse un valor de potasio de 6.1 por eso les decía que nunca hay que guiarse por las cifras ¿no? el otro día me tocó una paciente con 6.3 que ya tenía bloqueo AB completo y solo tenía 6.3 de potasio ¿no? realmente no estaba tan elevado entonces en estos pacientes que empiezan a hacer alteraciones electrocardiográficas pues el gluconato de calcio es la primera línea de tratamiento ahora en caso de que este paciente por ejemplo inicie con su tratamiento de insulina y después le detectemos niveles bajos de potasio y decidamos iniciar una reposición o una solución con potasio a mantenimiento para evitar que tenga una hipocalemia posterior pues ¿cuál sería el límite para pasarle por una vía periférica? sería 40 miliequivalentes por hora entonces esto sin grábenselo porque realmente es muy peligroso y puede causarle muchos problemas al paciente en caso de que se le pase más ya por si queremos infundirle 60 a 80 miliequivalentes pues necesitamos un acceso bueno y por último ¿qué cantidad de miliequivalentes de sodio se deben reponer en las primeras 24 a 48 horas? pues sería en las primeras 24 de 6 a 12 miliequivalentes por por día ¿no? en las primeras 24 horas y ya en las siguientes 48 horas se puede reponer hasta 18 pero sobre todo la reposición inicial no debe ser tan agresiva para evitar el riesgo de la desminerización osmótica y bueno eso sería todo de mi parte muchas gracias Eduardo ahí es un tema muy complejo pero muchas gracias creo que nos ha quedado súper claro bueno no sé si alguien tenga alguna duda dudas no todo muy bien muchísimas gracias la verdad es que un tema es muy largo es muy grande el tema pero muy bien manejo muy bien muchas gracias gracias a ustedes por por acudir para mí es un gusto es un tema complejo en el sentido de que realmente las causas son muy variables y creo yo que para entenderlo pues tienes que mínimo conocer un poco la fisiopatología de cada una de las causas más comunes y eso pues obviamente requiere tiempo requiere bastante esfuerzo y este y pues es un tema difícil en caso de que haya quedado alguna duda pues con gusto me la pueden hacer llegar después si después cuando están revisando algo les queda duda o etcétera pues ya me pueden hacer saber yo les voy a hacer llegar por medio de Arely los artículos que les mencioné en los cuales me base considero que son artículos bastante buenos y obviamente pues ustedes pueden leerlo de otras fuentes que lo pueden encontrar quizás un poquito más didáctico o menos complejo la realidad es que aunque suena complejo cuando lo lees en la teoría en la práctica yo considero que a veces no lo es mucho porque como pueden ver muchos de los algoritmos se basaban de repente en saber cuál era la causa de esta hiponatremia pero aquí estamos viendo a la hiponatremia como el principal problema y muchas veces no es así muchas veces tenemos un paciente que llega por ejemplo por no sé falla renal y que le detectamos la hipercalemia ahí nuestro problema principal no es la hipercalemia es la falla renal entonces ya no necesitamos buscar la etiología porque ya sabemos cuál es la etiología entonces yo considero que a veces en la vida real no suele ser tan difícil estos temas como si lo son en la teoría pero los debemos dominar y de repente algunos datos como eso de cuántos mil equivalentes se pasan o cosas así son súper prácticos y que siempre tenemos que tenerlos presentes entonces pues eso sería todo de mi parte ya les han llegado los artículos y si no hay duda pues muchas gracias gracias Eduardo y bueno entonces si no hay más dudas nos vemos mañana chicos a la si se cortó un poco hola ay perdón creo que bueno bueno entonces que nos vemos mañana a la serie gracias Eduardo ah sí ok muchas gracias gracias doctor gracias gracias a todos nos vemos mañana en internet ¡Gracias!